Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar Mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal Las leyes están hechas a favor del patrón La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón Que no, que no, paloma, no, que sí que no trabajo yo Que no, que no, palomita, que no, que sí que no trabajo yo ¿Cómo es la situación en sus escuelas? Bueno, la realidad es que estamos adhiriendo al paro Porque consideramos que los ítems que el sindicato de trabajadores de la educación Están exigiendo que no se cumplen hoy por hoy de parte del Estado Son reclamos justos, reclamos que venimos viendo incluso hace muchos años Y se acumulan los reclamos y no hay respuesta de parte de los gobernantes de turno En la mayoría de los reclamos Son más de 20 ítems que se vienen acumulando y que no se cumplen Que se acuerdan en paritarias pero no tienen cumplimiento Y bueno, queremos estar acá acompañando a los compañeros, a los trabajadores de la educación Y sumándonos a la lucha para que de una vez por todas se cumpla Y se respeten lo que se acuerda en las paritarias Queremos saber qué balance hace de la marcha de hoy Y de este tercer paro del mes de julio El balance me resulta, si lo veo desde la parte, desde el otro lado del 28 Comparando con el 28 evidentemente el acatamiento es menor Sin embargo, desde el receso invernal ahora que ha sido muy poca La difusión que se ha tenido sigue siendo exitosa Recién decían los porcentajes, el alto acatamiento que había Me resulta algo hasta histórico en estos años de lucha Que tantos compañeros y compañeras puedan manifestarse hoy en día A pesar del receso, a pesar de que mañana es un feriado provincial ¿Y cómo crees que va a seguir esto? Recién decían que hay plenario en sesión permanente Y que el próximo plenario sería el primero de agosto ¿Cómo ves el trabajo que hay que hacer o qué es lo que hay que hacer de acá El trabajo es un trabajo permanente En cada uno de los lugares y puestos de trabajo Todavía, sí, los rumores del miedo Los rumores de los descuentos Los rumores de que para qué Si está todo cocinado Todos esos latiguillos que se usan permanentemente Para asustar a todos los compañeros Debe ser un trabajo constante y permanente Debemos instar a cada uno de los compañeros Para que puedan conocer y puedan movilizarse Lo del primero de agosto Eso no nos queda mucho tiempo Hay que salir, recorrer escuelas Hablar y escuchar a los compañeros y compañeras Lo que no está haciendo en este momento la conducción Que tarda en decir o en levantar información Para desestimar los descuentos posibles Que se pueden llegar a hacer Eso también en los compañeros genera mucho temor Y algún mensaje que quieras dejarle a los compañeros y compañeras Que hoy no hayan estado acá Por miedo o por otras razones De cómo tendrían que hacer de acá en adelante Hacia el próximo plenario Bien, tenemos que participar Yo creo que no está instalado Tampoco siempre me pregunto Y siempre les pregunto a mis compañeras ¿Qué es lo que estamos diciendo en el grado Que no coincide con lo que estamos haciendo en la calle? Todos los días nos paramos frente a 30 o más chicos Y estamos permanentemente diciendo el valor de la solidaridad Del acompañamiento, de la lucha De no bajar los brazos Vos podés Bien, ahora lo que tenemos que hacer cada una Es repetírnoslo Y acompañar y salir La única forma es estar unidos Protestar y hablar Pero no en el patio ni en la sala de maestros Acá, hoy, todos juntos Pero nos uniremos Contra la explotación La fuerza de los hombres, paloma Siempre será la unión Que no, que no, paloma, no Que así que no trabajo yo Que no, que no, palomita, que no Que así que no trabajo yo Nos juzgan y condenan En nombre de la paz Cada vez que pedimos, paloma Justicia y libertad Pero la paz tú eres Y con ellos no estás Que vuelas con nosotros, paloma Paloma de la paz Vuela paloma y di que no Que así que no trabajo yo Que no, que no, palomita, que no Que así que no trabajo yo Vuela paloma y di que no Que así que no trabajo yo Que no, que no, palomita, que no Que así que no trabajo yo